¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es la oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Las mentiras vuelan! ¡Hemos ido demasiado lejos y me duelen los pies y nos hemos perdido! ¡No es cierto! Llevamos caminando una hora como mucho ¡Y desde aquí puedes ver el castillo! ¡Ese es otro castillo! ¡No hay otros castillos! ¿Y si te dijera que estamos en una tierra extraña donde los ríos corren hacia arriba? ¡Los dodos son gigantes y azules! Es interesante que lo menciones porque los dodos gigantes existen pero es imposible verlos desde aquí Hay un dodo azul gigante aquí mismo ¡Budoros! ¿Qué ocurre? ¡Silencio! ¡Esto es... ¡Un dodo azul! ¡Es un dodo azul! ¿No os habéis dado cuenta? Estos dodos viven arriba en el cielo y descienden aquí abajo muy raras veces son muy evasivos y nadie les ha hecho nunca una fotografía Necesito una fotografía para mi álbum ¿Tienes una cámara? Aunque sea pequeña ¡Yo tengo una! ¡Genial! ¡Préstamela! ¡Déjame utilizarla! Está en casa Muy bien Vamos a por ella ¡Velo! Quédate aquí montando guardia y no hagas nada de ruido ¡El dodo se despertará! ¡Genial! ¡Esto es una auténtica aventura! ¡Estoy más callado que un poste! ¡Silencioso como una piedra! ¡E invisible como la brisa! ¡Esta es una misión para... ¡Ya un comand! Ni siquiera te acerques a él ¡Listo, Gumo! ¡En marcha! Muy bien, dodo Llueva o haga sol nieve o sople el viento no me sentirás ¡Oh! ¡Ajem! 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 ¡No parece que pueda despertarse con facilidad! ¡Ah! ¡Belo! Te dije que no te acercaste ¡Porque era fácil despertarle! Bueno... El caso es que... ¡No me lo puedo creer! ¡Yo tampoco! ¡Un dodo casi te devora! ¿Cómo? ¡Esto no ha sido así! ¡Él le ha ahuyentado! ¡Él nunca haría eso! ¡No has oído los ruidos! ¡Esa bestia casi se lo come! ¡Estaba solo sin nadie que lo defendiera! Bueno... La verdad es que... ¡Ha sido un duro combate! ¡Pero estoy bien! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Yo no digo mentiras! ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Mentira! 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 ¿Te sometes a la prueba de la mentira? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Entonces no te importará mascar! ¡El caramelo de la verdad! ¡Pero te lo advierto! ¡Hace flotar a los mentirosos! ¡Ah! ¡Está masticándolo! ¡Está masticándolo! Así que... ¡El dodo te atacó! ¡Es correcto! ¡Estás mintiendo! ¡Yo no miento! ¡Ah! ¡Toma mentira! ¡Pues me marcho! ¡No fue culpa mía que el dodo se escapara! ¡Ay! 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 ¡Gumo! ¡Por favor, bájame de aquí! ¡Oh! ¡Nunca tendré la foto del dodo azul! ¡Belo! ¿Estás segura de que el dodo te atacó? ¿Cómo? ¿Tú también crees que estoy mintiendo? La verdad es que no lo sé. Lo pensaré. Piénsalo. ¿Por qué iba a querer ahuyentar al dodo? Solo sé que estaba guardando silencio absoluto. ¿Le despertaría el latido de mi corazón? ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo también tenía miedo! Me golpeó con tanta fuerza que caí de espaldas. Y entonces pensé que había llegado mi hora. Pero me dije a mí mismo. ¡Melo! ¡Debes pelear! ¡Cualquier otro habría chillado! ¡Pero yo no! ¡Melo! ¡Agárate a algo! ¡Melo! ¡Dingwing! ¡No tiene miedo! ¡No tiene miedo! ¡Ay! ¡Esta broma ha ido demasiado lejos! ¡Quiero bajar! ¡Reconoce que has mentido y podrás bajar! ¡He dicho la verdad! ¡Ah! ¡Melo! ¡Una mentira conduce a otra! ¡Por eso sigue explotando! ¡He dicho la verdad! ¡Ah! ¡Tan difícil te resulta admitir que asustaste al dodo! Bueno, yo no puedo hacer más. ¡Me marcho! ¡Na... ¡Ah! 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 ¿Mina? ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento, Mina! ¡Es culpa mía! ¡Nunca volverás a ver un dodo azul! ¿Has visto eso? Nuestros amigos salen en la tele ¡Velo! ¡Ya he bajado! Pero sigo flotando Tal vez no puedas bajar al suelo hasta que le cuentes a Mina toda la verdad Sí, debo decirle que lo siento Y también debo disculparme contigo, Gummo No debí haberte mentido ¡No importa! Sí, importa, ya has oído a Mina Esos dodos viven muy arriba en él ¡Tengo una idea! Necesitamos un poco de cuerda ¡Más cuerdas! ¡Mina! ¡Estoy aquí arriba! Así que sigues mintiendo ¡Ala, Mina! Yo, Mina, metí la pata cuando ahuyenté al dodo Así que aquí tienes al dodo ¿Me vas a perdonar? Mentí Lo siento Lo siento mucho Muchas gracias, pelo Una última cosa ¡Hazme una fotografía con el dodo! ¡De fin, patata! Es un mundo genial Lleno de gente Es un mundo genial De cara sonriente Es un mundo genial Compartirlo es vital No lo dudes Todos tus amigos te esperan Para empezar a viajar Por cielo y por mar Este mundo es genial Muchos más ¡Hazme una fotografía! ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para vivir ¡Es más chelichar! ¡Es más chelichar! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!